hola chicos ya sé que halloween ya pasó sin embargo hace mucho quería hablar sobre este vídeo que es sobre haunted places in australia lugares encantados o paranormales o embrujados o como le quieran llamar acá en australia bueno obviamente hay muchísimos muchísimos lugares de acá embrujados en australia sólo escogí como 5 que a mi parecer son como los más aterradores y les voy a nombrar desde como el menos aterrador hasta que él es el como más aterrador de todos como muchos lugares acá en australia son visitados por personas por lo bonitos que son especialmente por sus playas o por sus ríos australia tiene muchísimos lugares hermosos para ver y este no es la excepción este es devil's pool es un río que queda en queensland también conocido como la piscina de el diablo este lugar se cree que está maldito y esto es debido a que ulana que fue una aborigen hace muchos años se fue forzada fue obligada a casarse con una persona de su tribu sin embargo pues ella no quería esta persona y llegó otra tribu cercana a donde ellos vivían y ella quedó enamorada de este hombre por lo que decidieron tener un amorío a escondidas sin embargo en esa época era lo más terrible que podía pasar estaba súper prohibido pues la infidelidad y peor aún si era por parte de la mujer por lo que la tribu de ella fue en búsqueda de la pareja para separarlos y para pues obviamente como castigarlos sin embargo ellos pues querían estar juntos y por tratar de escapar tenían que pasar por un río lamentablemente cuando ellos pasaron por este río ulana desapareció por lo que la corriente se la llevo no se volvió a ver lo lo interesante de esta leyenda es que se cree que ulana está en búsqueda de su hombre porque se han registrado en los últimos 50 años más de 20 personas que han desaparecido que se han muerto en este río esto tiene algo aún más interesante y es que las personas reportan los familiares y amigos que han estado con las personas que han desaparecido que han fallecido que literalmente desaparecen o sea como que la persona se mete el agua y es como si algo se los llevara o saltan y ya desaparecen y algo también muy interesante es que la mayoría de personas que han fallecido en este lugar y desaparecido han sido hombres la mayoría han sido hombres por esto es que se cree que es el fantasma de esta aborigen en la que está en búsqueda de su amor el siguiente lugar es acá en Canberra National Film and Sound este lugar actualmente no es ni parecido a como lucía hace más de 100 años que fue cuando lo construyeron ya que cuando este lo construyeron fue pensado en ser un instituto de anatomía por lo que se hacían muchas investigaciones, se tenían muchos cuerpos, muchos esqueletos de animales y también de personas tanto así que se tenía el skull, el cráneo de este súper conocido personaje Ned Kelly Ned Kelly para los que no saben es como una especie como de Robin Hood acá en Australia sin embargo para muchas otras personas simplemente es un convicto por lo que es muy amado por unos pero muy odiado por otros si quieren que les hable sobre él déjenmelo en los comentarios pero bueno volviendo al tema del museo en los años más o menos 30 o 40 acá se tenían muchísimos esqueletos y se hacían investigaciones sobre nutrición en los niños y luego esto también se movió hacia enfocarse en nutrición para los soldados cuando empezó la primera guerra mundial sin embargo después en los años 60, 70 se empezó a experimentar con animales en este lugar y ya después de este tiempo se empezó a considerar como envolverlo más bien como un museo durante este tiempo en el que consideraban qué hacer y qué iba a pasar con el lugar quedó abandonado sin embargo después de otros cuantos años decidieron envolverlo en el museo que se conoce actualmente acá en Canberra lo interesante es que no sé saber por qué este cambio tan drástico sin embargo lo que sí hay registros es sobre todas estas actividades paranormales especialmente la que han vivido las personas que trabajan en este lugar ya que dicen que desde que empezaron a trabajar acá se pasan cosas muy extrañas como que equipos que están totalmente cargados se descargan de la nada de hecho un señor cuenta con todo su equipo de trabajo como vieron que cuatro equipos totalmente cargados listos para funcionar se descargaron de la nada también se han grabado psicofonías y aunque he intentado buscarlas de todas las formas ha sido súper difícil todos estos testimonios los he conseguido de personas que han hablado como con locales o con los medios acá en Canberra tanto se ha escuchado sobre estas actividades paranormales que hoy en día sí se hace ghost hunting allá por lo que si ustedes quieren ir a ver pueden pagar 70 dólares aunque ya les tocaría hasta el otro año porque yo intenté hacer un booking para este año después del lockdown y ha sido prácticamente imposible ha estado todo ya booked out pero igual les dejo todas las páginas en la cajita de información el siguiente lugar es de nuevo en Queensland esta vez es en Gold Coast que aunque muchas personas viajan allá por sus hermosas playas también es conocido por sus parques de atracciones y uno de los más conocidos es este que es el Dream World Theme Park lo que algunas personas no saben es que hace muchos años se tenía el rumor y hoy en día sigue de que está embrujado hace algunos años se grababa ahí un TV show de estos como de drama lo que llamaban El Gran Hermano, The Big Brother lo hacían acá y todas las personas que estaban como en esa mansión donde ponían como a todos las personas que participaban en este reality show reportaban que escuchaban a una niña que les pasaban cosas raras, que los asustaban, les cerraban puertas, apagaban luces el caso es que cuando dejaron de hacer el show la mansión quedó totalmente abandonada y se empezaron a hacer estos ghost hunting sin embargo unos adolescentes fueron a la cárcel porque quemaron el lugar hoy en día ya no existe, solo están como los escombros de cuando se quemó la mansión pero sin embargo eso no es todo en el 2016 pasó una tragedia terrible que es por la cual yo decidí que no voy a ir a ese parque porque lamentablemente cuatro personas fallecieron en una atracción está todo un problema técnico y cuando las personas estaban como en este flotador que va como en esta cinta que va andando la cinta falló el caso es que el flotador se volteó con otro cuando ya estaban llegando y las personas quedaron como prácticamente trituradas o sea, horrible el caso es que lamentablemente pues ellos han tenido muchos problemas legales porque al parecer las personas que trabajaban ahí no sabían dónde queda el botón de emergencias y pues obviamente desde esa época aunque ya volvieron hace poco tiempo a abrir el parque se pasó en el 2016 pero hasta hace poquito empezaron a volverlo a abrir pues muchas personas obviamente van en especial es como para este morbo de lo que ha pasado y del ghost hunting y todo esto entonces ahí igual les dejo toda la descripción por si quieren ir a visitar el lugar el siguiente lugar es en New South Wales Monte Cristo Home State este lugar se cree que es la casa más embrujada de toda Australia se han registrado más de 11 muertes en este lugar y es que los dueños que compraron esta casa esta casa hace muchos años aproximadamente en 1878 eran muy conocidos en este pequeño pueblito porque construyeron este hotel cerca a la estación del tren lo que hizo que trajeran como más turistas para que se quedaran en el pueblo y demás sin embargo recién empezaron a abrir y a funcionar el hotel empezaron a ocurrir desgracias las desgracias empezaron a suceder cuando su pequeña hija de tan solo 6 años falleció después de caer por las escaleras luego una mucama no se sabe muy bien si fue un accidente si se suicidó el caso es que cayó por el balcón y pues esta también falleció también se tiene registro de un señor que cuidaba caballos ellos tenían un establo con caballitos cerca al hotel de ellos y pues hubo un accidente y el señor murió quemado en este accidente los huéspedes que solían quedarse en este hotel decían que escuchaban ruidos de cadenas y pues las personas creen que esto fue debido a que había un señor que se llamaba Harold que empezó a desarrollar problemas mentales y por ende se decidió que la mejor idea no sé a quién se le ocurrió esto era encadenarlo detrás del hotel el caso es que lo tuvieron en condiciones terribles por aproximadamente 40 años hasta el día de su muerte también murieron los dueños de la casa primero murió el señor por un ataque al corazón y luego la señora por la misma causa el caso es que en esta casa han muerto mucha, pero mucha gente y pues después de todo esto que ha pasado se decidió obviamente que no se iba a seguir con el hotel sin embargo, sí se hacen ghost hunting entonces si quieren hacer pues como este turismo como de ir a cazar fantasmas de ir a conocer estos lugares embrujados voy a dejarlos también la información en la cajita de descripción del video para que puedan conseguir toda la información ya por último tenemos a Port Arthur este lugar es una pequeña villa al sur de Australia en Tasmania este lugar fue literalmente diseñado simplemente para crear una cárcel allá ya que hace muchos años se mandaban a todas las personas convictos o sea, las personas que iban a la cárcel a Australia directamente acá y uno de estos lugares donde los enviaban era pues a este lugar entonces lo triste y creepy y todo lo malo de este lugar es que se hacían muchas torturas tanto físicas como mentales este lugar de hecho se cree que es uno de los más antiguos de toda Australia se creó en 1830 por la corona británica y fue inspirado en una cárcel que ya existía en Londres que fue una de las primeras que empezó a crear todo este tema de como torturas psicológicas de aislamiento por lo que tendían a hacer cárceles como individuales para poder aislar a todos los convictos y pues esta cárcel empezó a hacer eso entonces tenían un área específicamente para empezar a experimentar todo esto con los convictos donde los ponían todo el día totalmente lejos aislados los unos de los otros con máscaras para que incluso en el poco momento que podían salir ya sea que los llevaran para otra celda o para caminar o al baño o donde sea les ponían una máscara para que estos no pudieran ver la luz para que no se pudieran comunicar con nadie para que no pudieran expresar nada mejor dicho aislamiento total si alguna de estas personas no seguía las reglas los castigaban llevándolos a unas celdas aún más pequeñas donde no les entraba ni un rayito de sol ni siquiera podían respirar bien porque era tan cerrada que no había realmente ninguna ventana ni ningún tipo de ventilación y los podían dejar ahí hasta más de 30 días los alimentaban a punta de pan y de agua y listo obviamente esto pues generó muchos problemas obviamente físicos como desnutrición también muchos problemas mentales y se cree que murieron alrededor de unas mil mil cien personas en este lugar por lo que este lugar es muy 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 conocido pues simplemente para ver toda esta parte como histórica que se vivió hace tantos años acá en Australia sin embargo las cosas malas y horribles no terminan ahí en 1996 un joven australiano tuvo un brote psicótico y mató a 35 personas prendió fuego y lamentablemente murieron muchas personas en este lugar pues como les menciono como van tantos turistas pues había muchas personas ahí en alrededor visitando, caminando y pues este joven aprovechó y mató a todas estas personas desde entonces se tiene prohibido las armas de hecho ese mismo año mandaron a que todas las personas que tenían armas fueran pues destruidas y pues no se pueden tener armas y obviamente pues desde ese momento pues el turismo de terror el ghost hunting se disparó y ha crecido aún mucho más por lo que igual si quieren ir a visitar Port Arthur les voy a dejar igualmente todos los links de descripción en la cajita de información para que miren y se informen más sobre toda la historia ese lugar sí tiene muchísima historia de los convictos sobre la reina toda la parte pues de la corona británica es como muy 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 interesante aparte de lo terrorífico y escalofriante que puede ser este lugar y bueno chicos espero que este vídeo les haya gustado ha sido un poquito diferente pero pues me ha parecido muy interesante de conocer como este otro como lado de Australia espero que a ustedes también les haya parecido muy interesante y como siempre suscríbanse denle like compártanlo y nos vemos en un siguiente vídeo see ya